Música Yeray, pudo verlo todo claro siempre Con los ojos empañados no sabría lo que se siente Tomó una decisión inconsciente Y nunca llora de dolor o de alegría Porque las lágrimas mienten en su mente Señales, ojos como puñales Son lo que lo hace diferente y con maldad Mira y se queda callado, no recuerda el parto Así que no recuerda haber llorado nunca Broncas que le buscan los compas Frío, líos, trapos sucios y compras Ventas poco claras hasta que explota la bomba Rompiéndolo todo provocando que se rompa la sombra Con los ojos secos como un ciego Ciego en la litera toca el techo con los dedos Dedos pegajosos, ego, fuego en su interior Entrando y saliendo del talego No es un juego, nadie le aguanta la mirada Pues sus ojos son espejos pero no reflejan nada Ni bueno, ni malo, nada Como no hay nada que decir Lengua trabada, boca cerrada Mira sus pupilas dilatadas de ojos secos Cuando sube para el norte con un porte de marruecos Nadie a quien le importe y se pregunta ¿Por qué estoy sintiendo ahora algo que no he sentido nunca? El golpe de efecto que le vino a cambiar La falta de afecto que le impide llorar Después del día sexto el pretexto perfecto Para llorar libre y no poner freno al mar El golpe de efecto que le vino a cambiar La falta de afecto que le impide llorar Después del día sexto el pretexto perfecto Para llorar libre y no poner freno al mar De mayor, lloró y lloró como Jeremia Por toda la rabia contenía Por las tuyas, por las tuyas, por las mías Heridas que solo cura una tía Al menos así fue como pasó Pagando un error Pues la conoció en comisaría Nacía el primer brote de una flor Que crecía el sol Sin pensar que el sol se apagaría Y eso que era verano hacía calor Se marchitó barriendo sus propios pétalos Siempre tuvo secretos que guardó Pero hoy día otra persona los conocía Y eso le quema por dentro, por dentro ardía Siempre dio más de lo que le ofrecían Frente al espejo dijo Todas estas lágrimas son mías Sin saber si eran de pena o de alegría Secándose un cachete suspiró Le gustó tanto Expulsó cuarenta años de llanto Bendice cicatrices interiores Y bendice a las mujeres que hacen que los hombres lloren En armonía Hipersensibilidad Yerai es un Jedi, primo Poder mental Ahora lo sé, te doy mi garantía A los hombres si lloran Miguel Bosé se confundía El golpe de efecto que le vino a cambiar La falta de afecto que le impide llorar Después del día sexto El pretexto perfecto Para llorar libre y no poner freno al mar El golpe de efecto que le vino a cambiar La falta de afecto que le impide llorar Después del día sexto El pretexto perfecto Para llorar libre y no poner freno al mar El dolor de afecto que le mão al mar El papel de efecto que le vino a hacer Elorno scripture Más el primer Para llorar libre y no poner freno al mar Tendron Para llorar libre y no ven El rebel